hola qué tal todos hoy estamos por aquí y tenemos un producto el huawei y 8s ya hace un tiempo que está por aquí por el mercado pero hoy lo tenemos aquí señores en nuestro canal y vamos a hablar de todas las características técnicas de este dispositivo en este vídeo bienvenidos todos mi nombre es milton peguero y esto es actualizante aprovecho este momento antes de comenzar a hablar del y 8s para sugerirte de que te suscribas en nuestro canal y si te gusta este tipo de vídeo dale like y si ya te has suscrito pues muchas gracias tampoco olvides seguirnos en las redes sociales como actualizante porque señores estamos ahí activos para ustedes continuamos con el vídeo y por aquí tenemos el y 8s un dispositivo interesante y quiero hablar de él porque me parece que tiene unas cuantas características muy buenas para un teléfono que es un poco económico me gustaría hablar vamos a comenzar hablando del diseño el diseño que tiene es un diseño un poco más sencillo pero me gusta como huawei se ha centrado en puedes poner esto este color que se ve bastante bien es plástico no tiene tampoco bordes de metal en este caso tiene una fabricación ya un poco más económica pero me gusta el diseño que tiene y también incluso la conformación de las cámaras que está aquí vamos a encontrar en la parte trasera este lector de huellas que pues lo vamos a tener aquí ya en esta parte y al tenerlo en la mano se siente un poco sencillo el teléfono pero es una característica importante han recortado unos cuantos precios aquí pero lo que nos da el dispositivo no esté tan sencillo se podría decir que este dispositivo es gama baja no no es gama baja es un dispositivo gama media pero que viene a un precio un poco más recortado vamos a encontrar su pantalla de 5.5 pulgadas en la parte delantera y también este pequeñito noche de dos cámaras que vamos a encontrar una es para los selfies y la otra es para profundidad pero más adelante vamos a hablar de esto continuando con su pantalla esta es una pantalla full hd como mencioné de 6.5 y aquí debajo vamos a encontrar señores el jack de 3.5 muy importante siempre lo menciono para mí pero en esta ocasión no vamos a tener usb tipo c sino que seguimos recortando y vamos a tener micro usb para poder cargar nuestro dispositivo no vamos a tener carga rápida aquí así que ni se lo esperen una característica importante que me gusta de este dispositivo y que viene con varios fichos uno de estos fichos es el rendimiento viene con el kirin 710 de huawei y esto es un procesador que no es el tope de la marca pero si es un procesador bastante bueno para encontrarlo en un dispositivo como este ya que se va a mover con bastante fluidez esto a nivel de rendimiento vamos a poder incluso jugar juegos aquí call of duty mobile vamos a poder jugar pug mobile vamos a poder jugar free fire no tal vez a la calidad más alta que nosotros querramos pero si vamos a poder jugar aquí varios de estos juegos y el mover las aplicaciones pues no va a ser para nada un desastre se mueve muy muy bien el dispositivo me gusta cómo reacciona incluso cuando vamos a tomar una foto no dura tal vez tanto cargando la cámara poder para poder tomarla así que a nivel de rendimiento creo que este dispositivo que está bastante aceptable cuando hablamos de la memoria interna pues es de 4 gigabytes y en el almacenamiento vamos a encontrar tanto 64 o 128 dependiendo la versión que tú puedas obtener y ya saltando al sistema operativo vamos a encontrar que corre android 9 en su interior y con la capa de personalización de huawei la emui o en ui como le llaman muchísimo por ahí 9.1 en este dispositivo no vamos a encontrar el modo oscuro aquí activado ya que viene un poquito más adelante pero que si vamos a encontrar pues que tiene las aplicaciones de google en su sistema operativo y vamos a utilizarlo sin ningún inconveniente y sin ningún problema ya que esto está dentro de lo permitido por eeuu para poder tener las aplicaciones en este dispositivo creo que es una de las ventajas que tiene ya que es económico viene con un procesador que da buen rendimiento viene con buena memoria de almacenamiento y esta memoria de almacenamiento es expandible algo que me gusta en esta parte en este dispositivo es que es doble sin y también puedes tener una tarjeta micro sd para aumentar el almacenamiento del dispositivo y creo que da buenas ventajas o sea creo que es un dispositivo que me está convenciendo bastante a nivel de batería nos vamos a encontrar con una batería de 4000 miliamperios o sea que seguimos teniendo buenas ventajas en un dispositivo como éste pero había mencionado que el cargador es micro usb no vamos a encontrar carga rápida pero lo que vamos si a encontrar es una batería que nos dure por muchísimo tiempo aquí en la república dominicana ya se encuentra disponible y también vas a encontrar los precios porque yo nunca doy un precio en específico porque eso cambia mucho dependiendo el tiempo en el que tú estás viendo este vídeo tal vez este vídeo ya tiene un año seis meses que tú tal vez lo estás viendo o está recientemente lanzado y esos precios pueden variar muchísimo por eso yo siempre te recomiendo que vayas pues a la internet amazon ebay donde tú quieras o vayas a la telefónica de tu país preferido para que tú puedas confirmar los precios y ofertas que vas a encontrar pues con los dispositivos mira yo dije hace un momento dije a la telefónica de mi país preferido de tu país preferido no 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 es a la telefónica preferida de tu país esa es a nivel de cámaras vamos a encontrar algo interesante en este dispositivo y digo que sí que sí vamos a encontrar muchas cosas interesantes porque me impresiona porque es bueno bonito y barato vamos a encontrar una cámara de 48 megapíxeles y vamos a encontrar una cámara de 2 megapíxeles para profundidad o sea que vamos a tener calidad aceptable de cámaras aquí con este dispositivo y vamos también a poder tener profundidad en las cámaras o vamos a tener un test o un bokeh cuando vayamos a tomar nuestras fotos son de este enfoque y algo también importante es que en la cámara frontal también es doble o sea vamos a tener una de 8 megapíxeles para poder tomar nuestras fotos y otra de 2 megapíxeles para poder tomar también nuestros selfies con profundidad y es cuando hablamos de el vídeo ya queremos que seas tú el juez porque estamos grabando con el audio del teléfono y también la cámara trasera como lo escuchas como lo ves aquí no tenemos ninguna configuración esto es todo automático así que dime tú qué te parece y aquí estamos probando ahora la cámara delantera audio cámara todo automático todo normal todo desde el dispositivo que te parece cuéntame los colores qué tal cosas que me gustaron de este dispositivo una característica para mí importantísima es la capacidad de tu poder tener dos sims al mismo tiempo en este dispositivo y también tener la bandeja libre para poder aumentar el almacenamiento del mismo eso me gustó muchísimo por otro lado el tener una cámara selfie que nos pueda ayudar con la profundidad o sea no te lo va a hacer a nivel de software sino que ahí tienes dos cámaras y una de ellas va a actuar para poder ayudarte a que esas fotos salgan con mejor calidad cosas que no me gustaron de este dispositivo bueno pues primero es comenzando desde que lo tienes en la mano se siente sumamente sencillo se siente barato y creo que las marcas no sé cómo que pueden trabajar un poquito más en ese aspecto porque a pesar de que el dispositivo no es el mejor por así decirlo y es muy económico es entendible porque se siente así pero creo que las marcas deberían seguir trabajando un poquito más en cómo se sienten los dispositivos en la mano se puede yo sé que se puede por otro lado el procesador tal vez no es el más potente creo que para jugar para poder consumir tu multimedia y utilizar redes sociales creo que está bastante bueno y vuelvo y repito es entendible porque han recortado mucho para poder traer estos en este teléfono y para dar mi opinión final con este dispositivo me ha convencido mucho es un teléfono que no es muy caro y vuelvo y menciono los precios los puedes verificar en la compañía favorita de tu país o las ofertas o los lugares donde puedas encontrarlo y no damos precios aquí porque esto puede variar mucho pero es un teléfono muy barato que viene con una cámara de 48 megapíxeles o sea te va a brindar muchas cosas batería cámara buena pantalla porque es bastante aceptable los colores que te dan la pantalla por un precio muy bueno creo que es un buen teléfono para ti que tal vez no tiene mucho dinero en tu bolsillo quieres comprar un teléfono aceptable viene con las aplicaciones de google los servicios de google directamente desde la caja creo que es un muy buen teléfono para tu comenzar tener buena cámara tener buena pantalla tener todo lo que necesitas a un precio bastante cómodo un bonus tip que le voy a regalar aquí es que los dispositivos que terminan en ese en huawei también está el de 9s pues son los dispositivos que vienen con los servicios de google si ves que termina en p pues ya estos no tienen los servicios de google esto es un bono así que cuéntame qué te pareció el vídeo si te gustó deja tu like deja tu comentario dime si te gusta este dispositivo cuál es tu pensamiento acerca de él mismo que lo hay en los comentarios recuerda suscribirte y también seguirnos en las redes sociales como actualisite